¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Qué tal, gente de YouTube? Otro día aquí, ¿eh? Un nuevo tutorial, una nueva salvación. Sí, digo salvación porque sabéis que mis tutoriales os solucionan mucho de esos problemillas que tenéis en vuestro día a día con los aparatos tecnológicos. Así que nada, hoy me voy a salir un poquillo de lo normal. Hoy no vamos a tratar con Adobe y hoy os traigo un programita, ¿eh? Un programita que os puede ayudar muchísimo porque sabéis que yo me preocupo por vosotros, que yo estoy aquí luchando para que vuestra vida sea más fácil y que aprendáis a usar diversos programitas, ¿eh? Para que vuestros vídeos, para que vuestra vida sea más fácil y llevadera. Yo me esfuerzo para que vosotros viváis mejor y lo sabéis. El caso es que hoy os traigo, y con agradecimiento especial a mi tío, que es el que me enseñó este programa, un programa que te permitirá dividir los vídeos, si los tenéis en MKV, por duración, por tamaño o inclusive podrás quitar audios que no entiendas. Imagínate que tú tienes ahí tu archivo que te ocupa 10 gigas y es que tiene un audio en ucraniano. Dices, ¿para qué quiero yo el audio en ucraniano? A ver, vamos a ver. Pues lo quitas y te pesa mucho menos y ya está. Y este programa es el MKV Tullnix. Lo podéis encontrar por internet y es bastante fácil de encontrar. Y bueno, una vez descargado, el programa es el siguiente. Este es el programa, ¿vale? Una interfaz muy sencillita y es tan fácil como decir Input Files. Pues vosotros aquí cogéis vuestro archivo. Yo en mi caso he cogido una del Hobbit, que además ocupa 6 gigas. Y aquí veis, os salen los tracks, es decir, digamos lo que son los vídeos y los distintos audios que tienen, ¿vale? Si le dais a un audio, os saldrá aquí debajo pues todo lo que son las especificaciones. Si es en español, si es en inglés, si es en ucraniano, ya sabéis. Entonces aquí podéis saber cuáles podéis quitar o cuáles no. Que vosotros no entendéis el inglés y dices, ¿para qué quiero yo el inglés? Pues lo deseleccionas y le darías a Start Muxing. Y eso lo que te crearías, un archivo con el mismo nombre y un 1 al final, pero que pesaría menos porque no tendría el audio en inglés. Pero dices, pero es que yo además lo quiero dividir. Pues no te preocupes porque tú te puedes ir aquí a Global y tienes Split Mode, que Split significa dividir. Y Mode pues significa manera, digamos. Y aquí tienes muchas opciones, ¿vale? Pero la que es más fácil, intuitiva, es Afterside, que es decir, a partir de un tamaño o también lo puedes decir a partir de una duración. Dices, pues cuando dure más de una hora y media, ¡pumba! Te hace, te lo divide, ¿vale? Y ya está. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con el del tamaño. Bueno, recordad que el tamaño se tiene que hacer en megas y tenéis que poner una M al final, ¿vale? Entonces yo por ejemplo voy a poner este que son 6 gigas, voy a tener 3500 megas, más o menos. ¿Vale? Ponemos la M en mayúsculas y ponemos máximo número de archivos. Pues yo le voy a poner 3, ¿vale? Ese es el máximo número de archivos que te va a crear. El problema es que si vosotros ponéis muy poca cantidad de tamaño, si la película ocupa más y quiere, a lo mejor, imagínate que la película ocupa 6 gigas y tú le pones a 1 giga de tamaño, ¿vale? Lo que son 1024 megas. Pues te tiene que crear 6 archivos. Si tú le pones en el máximo número de archivos que te haga 3, pues no te va a hacer 3. Te vas a quedar a la mitad de la peli. Por eso eso. Por eso aquí hay que poner más o menos siempre con un margen, pero no sé, sirve para controlar. Y ya está. Y una vez hecho esto, pues le das a Start Muxing y ya está. Y empezaría. Es bastante rápido. Ahora mismo me aparecerá por 6 minutillos por ahí, pero realmente tarda menos tener en cuenta que yo estoy aquí con el programa de grabar y eso que me quita mucha RAM. Pero vamos, bastante rápido. Entonces nada, este sería el programita. Podéis encontrarlo por internet y ya está. Así que nada. Nos vemos. Recordar suscribiros y like y recordar también el botón de dislike. No funciona. No funciona. Os habéis empeñado en probarlo y yo os estoy diciendo que no funciona. Vosotros darle al like. Si no os cuesta nada. Darle al like y suscribiros y ya está. Y así os enteráis de estos tutoriales que os solucionan la vida. Así que nada. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!